Hola Nico, espero que tu experiencia en Nueva York vaya bien. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya está. Bueno, todavía estás a tiempo de volver. ¿Me llamás? Hola Nico, espero que tu experiencia en Nueva York vaya bien. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya está. No te voy a hablar. Gracias por ver el video.